Música Hola, soy GameSkin72 Y bueno, he estado haciendo este video para decirles que ya tengo partner con RPM Network Si, soy oficialmente partner de RPM Network Y este video lo estoy haciendo para eso mismo, para agradecerle a RPM Network Que son unos grandes RPM Network Bueno, gracias RPM por aceptarme Lo voy a dejar en la descripción para los que quieran enlistarse en el programa de partner de RPM Es bastante simple, ¿vale? No piden tantos suscriptores ni nada, solamente piden 50, 53 más o menos suscriptores Yo lo mandé con 53 y me aceptaron Y bastante reposición de video Igual si lo mandan con 50 por ahí lo aceptan también No cambia mucho por 3 suscriptores Y bueno, también quería mostrarles que también me corté el pelo Me hice el septum, me largo de acá Fueron bastantes cambios en poco tiempo Cambié el diseño de YouTube al diseño nuevo Aunque todavía no me termina de convencer del todo ese diseño Pero bueno, y gracias RPM por aceptarme Y nada más Era para eso el video bastante corto Espero que les gusten mis videos porque van a seguir siendo como siempre Suscríbanse, denle me gusta a mis videos Comenten, sáquense las dudas comentando Voy a seguir haciendo gameplays, tutoriales, todo como siempre Ahora los live streaming van a tener muchísima mejor calidad Y ya dentro de poco me llega la nueva PC Espero que les haya gustado el video y chau Gracias por ver el video